Continuamos con la guía informativa 98 en este viernes, viernes 10 del mes de diciembre. Hoy es día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y tenemos aquí a un invitado que es la persona que está al frente de la comisión. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Son varias organizaciones. Y Eddie Lacerda o Rafael Lacerda Chireno es nuestro invitado para hablar sobre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a ver cómo estamos en el respeto de los mismos. Eddie, buenos días. Buenos días a Jesús, a Plinio, Marisabel, Manuel y a Rafa y también a nuestro amigo César Silvestre que nos encendió aquí en la guía informativa 98. Hoy 10 de diciembre es, se dice de forma resumida, el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero en verdad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para que los amigos oyentes sean edificados, un día como hoy, 10 de diciembre del año 1948, se realizó una asamblea de las Naciones Unidas en París. Donde ahí fue aprobada lo que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración, o esta carta, contiene 30 artículos que están basados en principios, en derechos, en libertades. Y muchos países que participaron, o sea, que fueron signatarios de esa aprobación, también lo han introducido en sus constituciones. Por ejemplo, la Constitución Dominicana, si usted se lee del artículo 37 al 75, la mayoría de artículos que están ahí, que son los derechos fundamentales, son los mismos, que también están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fueron plasmados ahí, pero está muy bien eso, porque lo bueno es, o sea, las cosas que son buenas, es bien, está bien imitarla, ¿verdad? Muchas veces decimos que los dominicanos imitamos lo malo, pero lo bueno no. Está bien, ahora bien. Pero el país se dice que cuando Leónel Fernández era presidente, mandó al Congreso la aprobación de que el país esté en la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Sí, que la Corte está en San José de Costa Rica. Y se dice que la participación dominicana es ilegal. ¿Por qué? Porque no fue aprobado ahí. Bueno, sí. Y entonces se hizo por pluma. Nosotros somos parte de todos los organismos de derechos humanos, de organizaciones. La Corte de San José de Costa Rica. Se está tomando de la Corte. Exacto. Porque el país es signatario de los acuerdos. De los acuerdos. Pero no de la Corte. Porque hay países que tienen una y la otra, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Es cierto, porque para tú formar parte de la Corte y de la Corte que toman decisiones, como aquí mismo que nos vimos una vez con una joven de Monteplata, que le negaban de darle la tenacimiento. Juliana de Kiss. Juliana de Kiss. Y ella sometió ante la Corte, luego de agotar los procedimientos en el país, como dice la misma ley, y ya la Corte mandó una comisión, y eso ya es otro asunto. Ahora bien, en República Dominicana, yéndonos fresquito con la declaración que dio el general, nuestro amigo, el general Eduardo Ten, le envío un saludo con Manuel Ureña, que es el enlace a esta hora, en este momento. No, no, espérate, espérate. No, no, espérate. Yo le dije a él que no, porque él me dijo allá, yo le dije no. En el general, en mi pueblo, eso era ser caliente. Así que yo... Te tiro lo dicho. No, yo te voy a poner a ti, te voy a juramentar como enlace entre el general... ¿Sí es porque tú trabajas por los derechos humanos? No, general, cuando estuve aquí tuvimos muy buenas relaciones. Él es lo que me dijo a mí que dijera, que cualquier ciudadano de San Pedro de Macorís, y eso va para ustedes, los derechos humanos, porque ustedes son los que defienden los derechos de los malos y de los buenos. Sí. Porque hasta los malos tienen derechos humanos que hay que respetar. Él es lo que me mandó de así, me dijo, dígalo en los medios a sí mismo, que cualquier ciudadano que vea a un policía en un punto de droga, que vea a un policía malo, que lo llame a él personalmente, que él va a venir a quitarle el uniforme. Sí, con la prueba suficiente. Y me dijo, eso ya no se hace así. Y me dijo, Jesús, eso es con la prueba, Jesús. Sí, sí, pero que como se hacía anteriormente, que le quitaban el uniforme en la cámara. Es un proceso. Pero él puede venir y decir, y ponerlo en que no dé servicio. Y se lo lleva, él puede, él tiene ese poder. Eso es un proceso. Sí, pero ese proceso, Jesús. Él como general, crúcese a ver si usted va a seguir en función como policía. Bien, entonces, el director de la policía ayer anunció, y cuando yo escuché el anuncio, que he bien visto, pero le voy a decir algo a ustedes. Y eso es lo que yo quiero que el pueblo dominicano aprenda. El pueblo dominicano, que lo que le pertenece por derecho, ni tiene que mendigarlo, ni tiene que celebrarlo cuando se le cumple. Óyeme esto. Eso es lo que yo quiero que el pueblo aprenda. Que la gente aquí acostumbra eso, a celebrarlo. Óyeme bien, en general dice, prohíbo los retenes, porque son, eh, ¿cómo es? Ilegales. No, 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 no. Porque a las personas, que los delincuentes no van a... Vamos a utilizar el término que yo quiero llegar. ¿Qué él dijo? Que los delincuentes nunca lo van allá a decir que son delincuentes. Y que son fatidiosos, ni o no, sí. Sí, sí, sí. Y que solamente apresan a las personas honestas y trabajadoras. Usted no puede prohibir lo que es prohibido por ley. O sea, lo que está prohibido por ley, no diga que usted lo prohíbe. Diga que usted está cumpliendo lo que dice la ley. ¿Me explico? ¿Voy a explicarme? Sí, claro. El artículo 40 de la Constitución Dominicana habla de la libertad y seguridad personal. Y dice que nadie puede prohibirle a una persona, a un dominicano, ¿verdad? Transitar, residir, salir, entrar del país. Al menos que no sea ya por una causa que las leyes, ¿verdad? Lo estipulen. O sea, si una persona cometió un hecho, sabe que tiene que ir preso. Una persona que va a salir del país porque tiene un asunto pendiente, un impedimento de salida. Una persona que tiene acusación de asunto de traición a la patria. Y eso son otras cosas. Ahora bien, cuando usted no tiene problemas con la justicia y con las leyes, a usted nadie tiene que prohibirle transitar. Dice el artículo 40. Entonces, no me celebre, diciéndome, digo, a partir de ahora prohíbo, así que le habla, que la gente, que los retenes, porque eso no nos diga, diga. El artículo 40 establece que a nadie se le puede prohibir transitar. El libre tránsito existe. El libre tránsito. Entonces, tú dices, nosotros no vamos... O sea, que no lo diga de manera arbitraria. No, nosotros no acogemos a lo que dice la Constitución. Eso es lo que él tiene que decir. Porque, él dijo una verdad. Muy raro, cuando hacen esos retenes, usted escucha, dice, recuperamos cinco armas al fuego. No, no, eso es verdad. Apresamos, el delincuente no pasa por retenes. Eso fue lo que quise explicar. Y si pasa, se le ingenia. Se le ingenia. Para irse. Se le ingenia. Entonces, por eso digo que... Para no decir otra cosa. Lo que el general diga ahora bien, todo un dato. El general tiene sus asesores. No piensen que él está ahí, solo. Y con lo que pasó, no voy a entrar en detalle, el otro día, lo de la madre, él tenía que buscar algo para enfriarse. Entonces, eso que él hizo ahora, que déjeme dar un dato, no es de un todo así. Me explico. Si pasa algo de seguridad nacional, de seguridad nacional, y tienen que hacer un reten de Chiquero, lo tienen que hacer. Oh, oh. Porque si pasó cualquier cosa en el ente profundo, o en la frontera, se escaparon 100 presos de una cárcel de Haití. Un ejemplo, ¿eh? Hay que hacer un reten en Montecrín, en Dajabón, en La Piña. Y si ellos tienen una información del Departamento de Inteligencia, hay un vehículo con tales generales. Que entraron 10 colombianos por el aeropuerto de Punta Cana. Hay que hacer un reten. Hay que hacer un reten. A mí no me digan. Pero está bien. Yo entendí lo que él quiso decir. Y qué bueno que se cumpla con las leyes. Hoy es el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo quiero que la gente entienda que los derechos humanos son... que la gente nace con ellos. Inherente. O sea, no se te despegan. No se te pueden despegar. No se te pueden inajenar. Ay, eso usa muchas palabritas bonitas que yo quiero romper con esa construcción del que es inalienable. Inalienable. Es que hay que romper con eso. Vamos a decirle a la gente como es. Vamos a decirle como es. Los derechos humanos no se pueden vender. No se negocian. Para que la gente me entienda. Eso es suyo. Y usted es tan suyo que dice el artículo 37 de la Constitución que desde su concesión desde que el semen se une al óvulo y usted ya está fecundado ahí ya usted tiene un derecho humano a la vida a la vida y sigue ahí ahí hasta la muerte hasta la muerte. O sea, usted nace con eso y muere con eso. Pero incluso el artículo 38 de la Constitución habla del derecho a la dignidad humana que es el que más se viola aquí. Por cierto, hay un coronel en Baragona que yo lo voy a reportar con don Virgilio Elmanza el presidente nacional de los derechos humanos para que don Virgilio le haga una visita al coronel o la comisión de ella de Baragona. Es un coronel que parece Rambo. ¿Tú te lo invito? Él se pone como muchas cosas. Licenciado Chireno. No, déjame terminar. Otra vez, digame, digame. Quiero decir algo de Baragona. No, pues yo quiero decir algo de San Pedro. Sí. Hay dignidad en una preventiva donde hay 120... No hay dignidad. Eso fue construido ese paso de justicia y la preventiva mismo que fue construido creo que en los años 80 para cuando aquí había una población muy reducida y no ha sido ampliada. Incluso una vez vino ahí Jean Alain que vino con un escándalo que vino a pasar a presa y le pedimos que ampliaran que hay terreno. Pero es que usted sabe también que ahí tienen personas en prisión que deberían de estar en un centro de corrección porque ya tienen una medida de coerción y lo dejan. Y una orden de un juez. Y una orden de un juez. Y se quedan ahí. Y se quedan ahí haciendo no sé cómo pero se quedan. Se quedan. Ese es otro tema que lo podemos desarrollar del tema de preventivo. Termina el asunto de Barraguna que te tengo una pregunta. Sí. Ese coronel yo lo he visto en varias ocasiones que viene que incluso anoche en un periódico digital lo vi. Qué lástima que no lo guardé para si quiera solo ustedes. Aquí agarramos un ejemplo a Juanito el Cojo por decir un nombre que tenías 30 porciones de material supuestamente cocaína que no lo guardé.